...y en la segunda línea, 21 para el grupo Arellano, el 16 el Moreno Doble y el 19 el León Herli. ...y en la segunda línea, 21 para el grupo Arellano, el 16 el Moreno Doble y el 19 el Moreno Doble. ...y en la segunda línea, 21 para el grupo Arellano, el 16 el Moreno Doble y el 19 el Moreno Doble. ...y en la segunda línea, 21 para el grupo Arellano, el 16 el Moreno Doble y el 19 el Moreno Doble. ...y en la segunda línea, 21 para el grupo Arellano Doble y el Moreno Doble. ...y en la segunda línea, 21 para el grupo Arellano Doble y el Moreno Doble y el Moreno Doble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!